¿Coraline realmente escapó del otro lado? Pues si bien existen sin fin de teorías sobre este hecho, en este video te mostraré la prueba definitiva de que esta realmente nunca escapó. Pues para comenzar debemos tomar en cuenta que el director de la película comentó que todo lo que se encuentra dentro de la película tiene una razón para estar ahí, ya que todo lo que aparece en la película realmente tiene un significado. Ahora tomando en base lo antes mencionado, si lo recordamos al inicio de la película se nos mostraría como es que Coraline tendría un peluche en forma de calamar, mismo peluche que también existiría en el otro lado con excepción de que este tendría orejas de gato. Pero si ponemos atención casi al finalizar de la película cuando Coraline supuestamente ya se encuentra en el mundo real, veremos como el padre de Coraline comienza a jugar con este mismo muñeco y extrañamente aún conserva sus orejas de gato. Esto queriéndonos dar a entender que Coraline realmente nunca escapó del otro lado.